¿Tenés ganas de escribir tu novela en un mes? Si en algún momento te propusiste ese objetivo pero no supiste cómo llevarlo a cabo, en el episodio de esta semana del podcast Organiza tu creatividad te voy a ayudar desde el primer punto hasta el final, cómo hacer para escribir una novela en un mes. Lo primero que tenemos que preguntarnos es si es posible escribir una novela en un mes. Y la respuesta es sí, por supuesto que sí. Pero acá tenemos que hacer una distinción porque una novela implica empezar a pensar la historia, a tratar un poco la idea. Obviamente yo voy a estar hablando desde el punto de vista de un escritor mapa, de un escritor que planifica porque eso es lo que soy yo. O sea que aquellos que son escritores brújula saben que también pueden ser que no tengan tanto tiempo de planificación y que se manden directamente a escribir esta novela. Y después la etapa de arreglar las cosas lo van a tener después. En cambio los que planificamos lo hacemos antes. Pero el tema es que una novela está desde ese momento de la concepción, de la idea de tratarla, de planificarla, de lo que fuera. Después obviamente tenemos la parte de la escritura. Una vez que terminamos de escribir tenemos la parte en la que la tenemos que revisar. Acá obviamente va a depender de los procesos que tenga cada escritor, si lo va a mandar después a un corrector, si hay un maquetador, si la vamos a publicar en físico, o si la vamos a publicar simplemente en Wattpad, todo lo que sea. Una novela, si lo pensamos como en el proceso completo de terminarla y compartirla con el mundo, esto hace obviamente que en un mes eso sí no se va a poder hacer porque es mucho trabajo. Lo que sí podemos hacer en un mes es escribir el primer borrador de nuestra novela. Y quiero que discutamos sobre esto, sobre el primer borrador, porque esto es lo que efectivamente nosotros vamos a poder tratar y escribir en un mes. Porque el primer borrador, el objetivo que tiene esto, es que la idea que teníamos en la cabeza lo pasemos a algo concreto. A veces esta idea que tenemos y que decimos, si esto va a ser una bomba, me encanta, es una idea. Y a veces las ideas no suelen traducirse exactamente como pensábamos al papel. Por eso es tan importante llevarlo a la práctica. Hay veces que me hacen preguntas de, che, si yo tengo un personaje que hace así y después que hace asá, ¿Cómo se quedaría bien si voy por este lado, si voy por el otro? Y mi respuesta siempre es escribilo y fíjate. Porque la realidad es que por ahí nosotros pensamos que lo vamos a escribir de determinada manera o que va a funcionar de determinada manera nuestra novela. Y cuando lo escribimos nos damos cuenta que no. Por eso es importante escribir el primer borrador y escribirlo con esta expectativa de que no va a ser perfecto. Obviamente que a medida que nosotros vayamos escribiendo cada vez más y tal vez por ahí puede ser nuestra forma de perfeccionismo porque tal vez a medida que vayamos aprendiendo tengamos más proyectos de escritura encima, de repente digamos, no, yo quiero que el primer borrador esté lo más impoluto posible y entonces cada hoja que escribo como que vuelvo y qué sé yo antes de empezar a la siguiente. Esto, por ejemplo, es algo que hace Stephen King. Él cuenta que creo que era por día, creo que escribía dos o tres horas, me parece, que se dedicaba pero era como que quería dejar esa hoja que tenía que escribir pero perfecta, ¿no? Entonces, bueno, son formas que cada uno lo hace como lo siente, ¿no? Como cada uno tiene su proceso creativo. Pero generalmente este primer borrador básicamente es volcarlo, volcar la idea. Puede que incluso haya algunos que lo escriban más a las apuradas en el sentido de no es que lo están escribiendo más como una novela sino, bueno, no sé, Pablo y Marta se encuentran en el bar y acá se dicen estas cosas y escriben el guión así nomás. Después ponen, bueno, y después de esta parte se encontraron acá, tuvieron una pelea. Por ahí es una especie incluso de una planificación encubierta, digamos, ¿no? A lo que me refiero es que no se detienen a, bueno, a ver el momento, el ambiente de desarrollar porque lo único que quieren hacer es sacarse la idea de la cabeza y también está bien. Yo, por ejemplo, no, lo escribo como una novela y obviamente después vuelvo sobre eso. Pero la idea de ese primer borrador es que en realidad estemos abiertos a equivocarnos. Eso es lo que quiero decir. No pensemos que este primer borrador va a ser excelente, que vamos a poder terminarlo y decir me aplaudo de pie. ¿Qué puede llegar a pasar? Pero siempre el primer borrador va a tener fallas. Y es la idea del primer borrador. Por eso es que lo podemos escribir en un mes. Porque nos podemos decir, bueno, listo, si me organizo, escribo esto tanto, tanto y al final del mes tengo más o menos un primer borrador. Porque siento, por lo menos en mi etapa, yo cuando había empezado a escribir me gustaba más la etapa de escritura y no tanto la de revisión. Y a medida que fui pasando en mis años de escritora, resulta que ahora me gusta más la etapa de la revisión. Porque para mí es mucho más fácil. Ahora tenemos una novela, yo ahora la tengo acá adelante. Si hice bien mi tarea y me hice los resúmenes de los capítulos, puedo volver y decir, che, ves este me quedó corto. Y acá, ¿cuál sentido tenía este capítulo? Me parece que o le encuentro un sentido o lo saco porque no es cualquiera que esté ahí. Entonces es más fácil poder corregir algo que está escrito, que lo que está acá en la cabeza. Obviamente que la planificación tiene su gracia. A mí me encanta la parte de la planificación porque incluso hay veces que digo, che, y si pongo esto, ok, lo pongo acá. No, pero se me desencajeta esto. Porque ¿cómo hago para que esto tenga sentido? No, me parece que esto no va. Y si empiezo por acá y entonces de acá. Todo eso para mí me resulta entretenido. De hecho, a veces cuando me encuentro con problemas en el argumento o en el desarrollo de mis personajes, es esa parte divertida de decir, ¿cómo soluciono este problema? Y es tener la vista de mi novela. Es la parte creativa también, ¿no? De decir, bueno, a ver, ¿cómo puedo solucionar esto? Y esa es la parte que también a mí me divierte. Pero ahí estoy trabajando con ideas. Que es distinto a cuando uno revisa un manuscrito donde ya está ahí. Eso es lo que existe. Obviamente que siempre se puede sumar, siempre se puede restar, pero esto es lo que existe. Entonces, a partir de algo más concreto, puedo tomar otras decisiones. Anímense a escribir ese primer borrador ¿cómo salga? No se pongan en la mente de... Incluso si quieren, no sé, quiero escribir una novela de 70.000 palabras y cuando terminé el primer borrador fueron 50. No importa. Porque después se verá si tengo que llegar a las 70. Tal vez en el borrador no me detuve en momentos críticos, no me detuve por ahí a explicarle al lector cuál era la sensación del ambiente, cómo eran los personajes, qué estaban viviendo los personajes. Digamos, por ahí puedo llegar a agregar palabras. Capaz que no sean necesarias. No sientan esa barrera al principio de decir che, no llegué, porque el primer borrador está casi para equivocarnos. Antes de continuar con el episodio de esta semana, le vamos a dar un espacio a nuestro sponsor. Comienzo impactante es uno de los cursos que yo ofrezco en mi escuela online. Este curso está pensado para esos escritores que están estancados en esa primera página y no saben qué escribir. Tienen esa idea, están entusiasmados por escribirla, pero se sienten frustrados porque cuando tienen ganas de escribirla, no saben por dónde empezar. Bueno, este curso está pensado para esos escritores y escritores también que están empezando en la etapa de la planificación. Porque yo les prometo que con un solo elemento de la trama pueden planificar toda esa primera parte, lo que viene a significar el 25% de la historia o, en otras palabras, el primer acto de su novela. ¿Cuál es ese elemento? Ya me habrán escuchado hablar sobre esto, pero es el evento desencadenante. En este curso les voy a explicar todo lo que tienen que saber sobre el evento desencadenante y cómo, a partir de ese evento, pueden planificar toda la primera parte y sentar las bases para el segundo acto de su novela. Así que si quieren más información sobre este curso, solamente tienen que visitar www.nadiacolelia.com barra escuela. Les voy a dejar el link en las notas de este episodio para que vayan directamente y si están viéndome desde YouTube, lo pueden ver en la pantalla. Así que si están listos para dar ese paso en su formación como escritores y quieren elegirme a mí como su vida creativa, no se olviden que pueden entrar en www.nadiacolelia.com barra escuela. Y ahora sí, seguimos con el episodio. Una de las formas más entretenidas, bueno, no sé si son entretenidas, pero digamos, está bueno participar de esto, no sé si lo habrán escuchado hablar, que se llama el NaNoWriMo, que viene a ser como National Novel Writing Month. Es una sigla en inglés, por supuesto, pero la página si ustedes ingresan la pueden poner en español y sirve. La realidad es que yo no participo activamente en la página web porque en la página web hay como una especie de foros, como que uno se puede juntar con gente a escribir, etc. Eso obviamente se puede organizar por afuera y ya empecé a soñar en hacer eso, pero Dios mío, bueno, en fin, cuestión. Esta iniciativa es algo que a mí siempre me gustó porque cuando yo empecé a meterme más que nada en la parte de la escritura, yo siempre escribí como yo sentada en mi computadora y nadie más, pero cuando empecé a seguir autores, de hecho yo había empezado a seguir autores que se autopublicaban y fue ese entusiasmo que tenían lo que me contagió hacerlo por mi cuenta, pero cuando yo lo seguía a ellos, muchos, casi la gran mayoría, participaba de este NaNoWriMo. Entonces, cuando llegaba esa época del año que, digamos, el momento cúlmine es en noviembre, digamos, en noviembre es cuando se escribe este primer borrador de 50.000 palabras en un mes. Todas estaban como subiendo historias, comentando cómo les estaba yendo y verlos a ellos hablar de sus proyectos y cómo lo estaban encarando me entusiasmaba muchísimo. Así que bueno, después me metí a ver qué onda que era esto, cómo me inscribía y demás, que de hecho tengo un video en el canal sobre cómo anotarse en NaNoWriMo y les explico algunas cosas básicas si no saben de lo que estoy hablando, así que se los voy a dejar en la i y si me acuerdo en las notas del episodio también, pero hay un video en mi canal sobre esto y como les decía, lo entretenido que tiene de anotarse ahí es que uno puede poner una portada, si no la tienen la pueden armar o no hace falta que la pongan, pero es como que sea algo más palpable en nuestro proyecto, le podemos poner un nombre y después lo que hacemos es día a día ingresamos a la página para poner cuántas palabras escribimos ese día y vamos viendo como una especie de gráfico que nos va poniendo cuántas palabras pusimos a ese ritmo cuándo terminaríamos y demás. Aproximadamente hay que escribir alrededor de 1.600 palabras por día. Yo hay veces que ese número no llego en un día pero sé que no tengo problema porque generalmente el sábado y el domingo es donde más escribo porque es donde más tiempo tengo a la mañana para escribir porque yo soy una escritora que escribe de mañana. Es una buena manera para empezar porque como digo, hay muchos escritores que lo hacen o por lo menos de los que yo seguía que lo hacen y cuando yo lo hago también lo comento y si ustedes están viendo mis blogs o algún momento vieron alguno de mis blogs de escritura y de repente se sintieron inspirados les gustó eso eso es lo que genera estar rodeado de esa gente de gente que escribe y de que comparte sus aventuras digamos a veces los errores que cometen y demás. Por eso también los quiero invitar aquellos que no tienen una cuenta hay muchos escritores dentro de la comunidad vieron que yo tengo mi comunidad en Telegram y ahí a veces charlamos y hay algunos escritores que hay algunos que sí hay algunos que tienen como la cuenta dedicada a la escritura y algunos que hacen instanovelas y demás y yo los invito a que más allá de esa parte de la escritura también cuenten un poco cómo es el detrás de escena porque creo que llévenselo a sus partes a ustedes como lectores a esos autores que a ustedes les gusta no les interesa conocer cómo se les vino la idea si tuvo algún problema cómo le escribió por ahí si tienen todavía miedo de agarrar la cámara y ponerse y mostrarse cómo son bueno tal vez algún posteo o demás porque creo que cuando empezamos a contar creo que lo que hoy interesa tiene que ver con eso genuino de cómo realmente somos y de mostrarnos hay uno de mis videos en el canal de YouTube que para mí es es como bastante personal no sé todavía cómo es que hice para publicarlo porque es cuando me enfrenté a la frustración de tener que dejar en nombre del arte y llorar en cámara chicos dejé la cámara puesta ahí y dejé que las emociones hicieran lo suyo y después cuando yo lo editaba era como miren que cuando lloramos nunca somos lindos es como que tenemos una cara como media deformada cuando lloramos y dije vas a publicar esto pero me pareció que más allá de lo estético tenía que ver con mostrarles una realidad de mostrarles que hay veces que por más que nosotros tengamos todo resuelto por más que incluso pensando en este ejemplo en particular que tiene que ver con escribir una novela en un mes por ahí nos planificamos todo y dijimos sí vamos a hacer esto y nos sale a veces como nosotros lo pensamos y nos tenemos que enfrentar a veces a esa frustración pero creo que lo más sano es obviamente experimentar esa frustración si hay que llorar que lloremos que saquemos esa energía que tenemos en el cuerpo pero después decir ok cómo puedo hacerlo mejor la próxima vez creo que esa es la forma más sana de atravesar estas emociones porque vamos a encontrarnos con frustraciones siempre el tema es cómo vamos a hacer para mejorar a partir de lo que nos pasó así que bueno como les decía esto de Nanograma me parece muy entretenido yo este año no sé si voy a participar del todo porque en realidad yo tengo un viaje a fin de noviembre creo que viajo el 19 de noviembre y voy a estar la última semana en Nueva York entonces no voy a poder participar del todo así que voy a ver si arranco antes tipo en fines de octubre para agarrar parte de noviembre pero la realidad es que los invito si no saben de lo que les estoy hablando que estén atentos a mis redes porque algo voy a estar haciendo respecto a eso y obviamente charlar de esto me parece que es súper entretenido lo que vamos a ver ahora es qué es lo que tienen que hacer tipo una especie de checklist para poder escribir una novela en un mes porque como les dije esa novela que vamos a escribir es un simple borrador pero para que podamos escribir ese borrador efectivamente que nos organicemos y todo tenemos que tener algunas cosas hechas previamente y eso es lo que les voy a mostrar a continuación lo primero que vamos a hacer para poder escribir una novela en un mes es haber evaluado esa idea y fijarnos si realmente esa idea puede ser una novela porque hay veces que tenemos esa idea y decimos si esto me encanta pero no no la estudiamos del todo entonces claro cuando nosotros nos vamos a sentar a escribir vamos entusiasmados y por ahí llegamos a un punto en donde decimos ¿y ahora qué hago? yo una de las cosas que hago para poder evaluar una idea es pensar en el final yo sé que hay algunos que es como no, no sé porque yo quiero que la historia me lleve o a veces yo pienso por ahí mis personas que van por allá que para alguien que planifica eso no puede pasar por lo menos ver si esa idea que yo estoy teniendo tiene un final tiene un objetivo concreto y a partir de ahí si digo bueno que puede tener material de novela o tal vez necesite seguir marinando un poco ¿marinando? se dice lo segundo que voy a hacer para poder escribir mi novela en un mes es definir la cantidad de personajes que va a tener mi novela protagonistas personajes secundarios va a tener un antagonista un villano etcétera ¿esto por qué? porque yo voy a tener que trabajar en esos personajes antes de arrancar la novela porque si yo arranco la novela y no sé quién va a ser cada quien no sé qué es lo que va a buscar no sé nada de mis personajes se me va a complicar escribir una novela en un mes entonces lo que voy a tener que hacer antes de llegar a ese mes es por lo menos tener definido quiénes son mis personajes y acuérdense las tres preguntas que les digo siempre las preguntas básicas que tiene que tener cada personaje por lo menos a mi mirada que es qué quieren por qué lo quieren y qué pasa si no lo obtienen lo siguiente que tengo que hacer para escribir esta novela en un mes es definir el conflicto central de mi novela porque hay veces que pensamos en la idea como por ahí fue un disparador de ah sí creo que mi personaje descubra la magia no sé pero si no estoy pensando en un conflicto central de mi novela es decir qué es lo que se va a estar luchando resolviendo etcétera sigue siendo todavía para mí una idea que no está del todo desarrollada así que una de las preguntas que se tienen que hacer es cuál va a ser el conflicto central de mi novela ya lo dije anteriormente pero otro de los puntos a resolver antes de escribir esta novela en un mes es definir el objetivo de nuestro protagonista el objetivo es súper importante porque es el norte que va a marcar todo lo que va a estar haciendo mi protagonista en la historia puede que y esto ya lo hablamos no me quiero extender demasiado pero puede que el personaje no lo sepa al comienzo de la historia pero el escritor sí tiene que saber cuál va a ser el objetivo qué es lo que va a estar haciendo durante toda la novela y qué es lo que va a pasar al final si lo obtiene o no el siguiente punto para escribir nuestro primer borrador es definir un plan de acción para nuestro protagonista en base al objetivo que habíamos planteado anteriormente es decir cómo va a ser para conseguirlo no tener como digo un plan de acción un paso a paso de todo lo que debería pasar para que el protagonista consiga eso que quiere el siguiente punto para escribir este primer borrador en un mes es definir en base al plan de acción que va a tener el protagonista cuáles son los obstáculos que va a tener en cada punto porque obviamente la historia se va a formar de conflictos entonces si yo pongo que el primer paso es hacer tal cosa bueno va a tener que pasar algo para que se le complique para que no lo pueda hacer para que tenga que cambiar su plan pero pensar en obstáculos para que mi protagonista no consiga no consiga eso que quiere otro punto importante para escribir una novela en un mes es tener una vaga idea de qué es lo que va a pasar en el primer acto en el segundo acto y en el tercer acto no hace falta hacer demasiados detallistas la idea es que sea algo en términos generales pero más o menos saber tal vez algún punteo de algunas escenas que tengamos ganas de poner ahí tal vez en el primer capítulo perdón en el primer acto queramos poner presentar a los protagonistas voy a tener el evento desencadenante como digamos ir haciendo como un punteo de cosas para tener una idea general de qué es lo que va a pasar en mi novela el siguiente punto para poder escribir esta novela en un mes está dirigido para los escritores que son los que planifican y es llevar ese resumen en términos generales que hicimos anteriormente y llevarlo a capítulos es decir en base a eso que nosotros pusimos ¿cuántos capítulos necesito por cada parte? si de repente puse presentar al protagonista lo puedo hacer en un capítulo o lo tengo que hacer en dos porque por ahí quiero presentarlo también con una acción con un problema entonces por ahí en un solo capítulo no me va a entrar tengo que hacer dos y demás entonces estimar más o menos qué es lo que podría pasar en cada capítulo en base a lo que yo hice en términos generales de ese resumen acto por acto y esta última parte tiene que ver con la organización que es también súper importante y uno de los primeros puntos que tenemos que hacer para poder escribir una novela en un mes es definir la cantidad de palabras que vamos a querer escribir obviamente si nosotros ponemos como decía el ejemplo de NaNoWriMo si nosotros ponemos que nuestra novela va a tener aproximadamente 50.000 palabras lo siguiente que voy a tener que hacer es ver cuántas palabras tengo que escribir por día para poder llegar a esa meta es decir bueno si son 50.000 van a ser 1.600 palabras por día más o menos el siguiente punto para poder llevar a cabo nuestro plan de acción y escribir nuestra novela en un mes es organizarnos es llevar a nuestra agenda a lo que usemos y decir bueno ok si tengo que escribir 1.600 palabras por día ¿cuándo las voy a escribir? capaz que no tengo una hora en el día para poder escribir esta novela entonces yo bueno no sé media hora a la mañana media hora a la tarde media hora a la tarde no sé en algún momento a la noche escribir esas 1.600 palabras para poder llegar o en el caso que no pueda hacer esas 1.600 palabras en un día como yo explicaba bueno el fin de semana puedo escribir más palabras para compensar lo que no hice durante la semana organizarnos y por supuesto el punto más importante para lograr todo esto es escribir la novela es hacernos ese compromiso de decir es por este mes pueden escribirlo obviamente en dos meses para que no se presionen tanto pero está esta idea de escribir la novela en un mes que a ver como les digo se puede un primer borrador pero en caso que ustedes de repente tengan dos trabajos tengan una tienen estudio tienen otras obligaciones ok extiendan ese tiempo no lo hagan en un mes hágalo en dos o tres meses sean conscientes con ese plan que ustedes van a estar haciendo pero lo más importante de todo esto es llevarlo a cabo es escribirlo recuerden que ese primer borrador es para bajar la idea que teníamos en la cabeza es para poder verlo en concreto y decir ok esto es con lo que yo estoy trabajando puede ser que lo que estamos viendo digamos che esto no era lo que yo quería ok pero ahora tenemos esto ahora podemos trabajar sobre algo más concreto porque la idea podemos mover un montón de cosas podemos mover elementos podemos decir si pongo esto y si pongo lo otro pero lo importante es ejecutarlo porque ahí es cuando se ve realmente de que está hecha nuestra idea así que anímense a equivocarse porque ya va a haber tiempo para corregir eso que escribimos pero lo primero que hay que hacer es crear entonces ¿qué es lo que tienen que hacer para poder escribir esa novela en un mes? lo primero es entender que lo que vamos a hacer durante ese mes es escribir un primer borrador y que la función del primer borrador es sacar la idea que tenemos en la cabeza y volverla concreta no va a ser perfecta pero el objetivo es que tengamos algo concreto sobre lo que podamos trabajar después lo segundo que tenemos que hacer es entender los puntos claves de mi historia los personajes qué es lo que va a pasar si van a haber capítulos etcétera porque a partir de ahí es que realmente podemos ver de qué está hecha nuestra idea y el tercer punto y casi el más importante de todo esto es organizarnos es llevarlo a una agenda es llevarlo a la práctica y decir ok en base a las palabras en base a los capítulos que quiero tener qué es lo que tengo que hacer por día por semana para poder lograr ese objetivo muchas gracias por ser parte de esta comunidad y recuerden que si quieren dar ese paso y formarse en mi escuela pueden ir a www.nadiacolelia.com barra escuela y allí van a encontrar el curso comienzo impactante junto a otros que pueden ayudarlos en construir su propio proceso creativo hasta una próxima vez escritores feliz escritura ¡Gracias!